Mi nombre es queridos amigos de la Fundación Benny Angelo, Fundación Amor y Hogar para una mascota feliz. Tenemos aquí a Tático, el bebé de Margarita, y tenemos por aquí a Sarita, y allá está Titi. Nos hemos despertado hoy abrazados de mascotitas. Lo curioso es que todo hay papá, es que como bebe un mojito, y Sarita está preocupada porque se iba a subir a la cama, y Kitty, aquí está Kitty, hola mi nene, y van a subir a la cama las niñas, pero resulta que Sarita y Kitty no sabían que Tato estaba aquí encima. Y entonces el niño se asustó terroríficamente, pero está bien. ¿Por qué estábamos aquí hablando bien? Y se asustó porque Sarita iba a subir a la cama, pero no sabía que estaba él acá. Yo, papá, sí, yo, 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 venga niños, sube, sube. Tóquenle el corazón, miren cómo está el Tato. Todo está bien, está renajado. Machillera. Tato. Tato. Tato.